Como todos los años, los talleres se organizan en tres grandes áreas. Un área que tiene que ver con las artes escénicas y la danza, otra área que tiene que ver con la música y un tercer bloque que tiene que ver con las artes visuales. Por una parte, comentarte que hay una cantidad importante de gente que se ha sumado. Estamos cerca de los 700 inscriptos en los distintos talleres. Por otra parte, también plantear que, también como se hizo el año pasado, hay talleres que no solamente van a estar funcionando en el campus universitario, sino que van a tener también una parte de su funcionamiento en otro espacio. El año pasado hubo experiencias desarrolladas en centros vecinales. También con la intención de llegar a otro público, con la posibilidad de que sea mucha la gente que pueda explorar y que pueda investigar en distintas disciplinas en el ámbito de lo que es básicamente el arte como hecho comunicativo, como construcción de sentido, como decodificación de un sujeto en un tiempo, y particularmente pensando en la universidad pública, desde la universidad pública, esta idea de generar lazos, generar puentes, tanto en lo que hace a la formación, como te estaba anticipando, y también en el ámbito de lo que es llevar y mostrar y compartir producciones desde la universidad hacia la afuera, como desde la afuera también traer producciones hacia la universidad. Hoy, lunes, se inician los talleres de grabado, los talleres de danza folclórica, y durante los próximos días se van a iniciar los talleres de tango, de morfología y diseño, de máscaras y producciones latinoamericanas, de cerámica escultórica, de música, de mosaico, que es un poco la oferta, la propuesta que hace el Departamento de Arte a toda la gente que quiera sumarse, a toda la gente que quiera explorar e investigar en estos lenguajes, con la única condición de tener ganas de acercarse a la universidad, porque son talleres gratuitos y con la coordinación de un equipo de profesores realmente de mucha envergadura y con mucho compromiso en su hacer.